Manos, así se alaba Dios Y bailando el bailito Y bailando el bailito Y bailando el bailito Así se alaba Dios Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba el Señor Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba el Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Moviendo de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo Moviendo de lado a lado Vamos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Es de la gente que alaba al Señor, rodilla arriba, rodilla abajo, moviendo de lado a lado. Rodilla arriba, rodilla abajo, moviendo de lado a lado, es de la gente que alaba al Señor. ¡Vamos! Es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que tiene gozo, que tiene fe de alabar Señor. Es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que tiene gozo, que tiene fe de alabar Señor. Todos arriba, todos abajo, moviendo de lado a lado. Todos arriba, todos abajo, todo viento de lado a lado ¡Y esas palmas, arriba! ¡Vamos con la palma, vamos con las palmas! ¡Losando los castillos! ¡Felicidad de la vida! ¡Me siento feliz! ¡Oh, me siento feliz! ¡Cristo vive en mí! ¡Me llena de amor! ¡Oh, me siento feliz! ¡Cristo vive en mí! ¡Me llena de amor! ¡Por esto canto, canto, canto! ¡Por qué me llena de gusto! ¡Canto, canto, canto! ¡Por qué me llena de gusto! ¡Hoy me siento feliz! ¡Cristo vive en mí! ¡Me llena de amor! ¡Oh, me siento feliz! ¡Cristo vive en mí! ¡Me llena de amor! ¡Oh, por eso aplaudo, 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 por qué me llena de gusto! ¡Oh, hoy me siento feliz! ¡Hoy me siento feliz! ¡Cristo vive en mí! ¡Chisto vive en mí! ¿Cómo se siente Chota? ¿Cómo se siente Chota? ¿Por qué? ¿Porque Cristo? ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? ¿Por qué? ¡Eso! Te vuelves a ver, te tengo a plaza, mi nombre se llama Dios ¡Mano, arriba! Te vuelves a ver, te tengo a plaza, mi nombre se llama Dios ¡Ven, te amas! ¡Ven, te amas! ¡Ven, te amas! ¡Otra vez, otra vez! Te vuelves a ver, te tengo a plaza, mi nombre se llama Dios Te vuelves a ver, te tengo a plaza, mi nombre se llama Dios Ven, te amas! ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Salga, salga! ¡Salga, salga! Que pueden saber que tengo un papá y se llama Dios. Que pueden saber que tengo un papá y se llama Dios. ¡Venga, salga! ¡Las equinas! ¡Las equinas! ¡Lalala, la la la! ¡Lalala, la 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 la! ¡Lalala, la la la! ¡Lalala, salga! Qué bueno el sabor, yo tengo un papá y me ama Dios, qué bueno el sabor, yo tengo un papá y me ama Dios, me ama, la, 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 la. La, 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 la